¿Cuál es su opinión sobre esta herramienta? Bueno, pues pienso que nos permite como identificar las diferentes capas, porque normalmente uno solamente lo ve como de esta manera, no logra como ver que está por encima y que está por debajo, entonces le permite a uno profundizar mucho más en el tema de las ideas y desarrollarlas mejor. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué te parece esta herramienta? Muy bien complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no, yo creo que la está haciendo mal. Gracias. 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 Gracias.